Saludos amigos, hermanos, estamos regocijados, nos sentimos felices, gozosos, estamos celebrando lo que son estos 50 días, esta fiesta de Pascua, de Resurrección y que bueno que pudimos vivirlo en familia, en ese amor que solo Jesucristo puede derramar, darnos en este tiempo tan lindo que vivimos. Amigos, aquí conmigo nuestro querido padre, reverendo padre, nuestro querido Cecilio de los Santos y también Juan Cepeda, Feliz Pascua de Resurrección. Gracias, gracias, mi queridísima, mi queridísimo pueblo, toda la comunidad, estamos regocijados, verdad, de esta Pascua de Resurrección. Decía Lusitania, en verdad resucitó como con tanta energía, lo dicen los hermanos de Emmaus, como debe ser. Felicidades, muy buena gente, gente muy comprometida con la iglesia y mil por mil, un saludo para todos ellos. Señores, qué bueno estar con todos ustedes. Así es que señores, vamos a ponernos en esa sintonía de gozo, de alegría, de reflexión con las santas escrituras que siempre nos llegan al alma, nos llegan al corazón y lo más importante, amigos, es ponerla en práctica. Adelante, querido padre. Bien, vamos a compartir el evangelio de este ya domingo segundo de Resurrección, día en que también celebramos el día de la misericordia del Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, hemos proclamado el Evangelio, como hemos dicho, correspondiente a este segundo domingo de Pascua de Resurrección, domingo que coincide con el tema de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de esta cincuentena pascual, nos vamos a alimentar con la Palabra de Dios, con los Evangelios, con el Libro de los Hechos de los Apóstoles, donde tenemos este privilegio de ir viendo todos los acontecimientos que pasaron en torno a Jesús y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo en este Evangelio de hoy nos dice que Jesús se apareció a sus discípulos, estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y Jesús le dijo paz a ustedes. En tres ocasiones le deseó la paz. Nosotros necesitamos tener paz interior, convicción firme de saber que ese Dios que ha resucitado camina con nosotros y a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, Él estará de nuestra parte. Y dice la Palabra que le cesaló su aliento. Le dijo reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, también les quedan retenidos. Y este Evangelio está también asociado al sacramento de la reconciliación que imparte también el sacerdote en el perdón de los pecados que se da por medio de la conversión. Entonces, exaló su aliento. Entonces, un elemento importante, mis queridos hermanos, y es que dice como el Padre me ha enviado, yo también a ustedes les envío. Y nos preguntamos que Jesús fue enviado por el Padre con pleno poder. Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa misma autoridad Jesús fue enviado a realizar su misión en este mundo. Pero hay un elemento que también toca este Evangelio y es la fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es nuestra fe? La fe de Tomás que quería ver porque no vio, no creyó. Y el momento importante fue cuando a los ocho días después viene Jesús de nuevo y le dice a Tomás, mira, tú eres incrédulo, yo estabas allí, no creíste, mira a mi costado, pásame tu mano, métela aquí en mi costado, el dedo, ¿verdad? No seas incrédulo, sino creyente. Y esta es como la parte central de esta palabra que hoy hemos proclamado. Ser creyente, creer. Pero ya creer, no solamente porque alguien me dijo, sino porque ya yo he tenido un encuentro con Jesús. Y el encuentro con Jesús nos ayuda a fortalecer nuestra fe, nuestra mirada de fe. Por eso la respuesta final nuestra y la de todos los cristianos debe ser la de Tomás. Señor mío y Dios mío. O sea, creo en ti. Y te adoro. ¡Qué bonito! ¡Qué bello! ¡Maravilloso! ¡Qué bien! ¡Bendito se ve! Esta lectura, como siempre, vemos tanto simbolismo, signos, que es bueno como detenernos. Y cómo, señores, cuando estamos en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, lo normal es esconderse, lo normal es encerrarse, lo normal es apartarse. Vemos esa parte que ellos estaban encerrados por miedo, miedo a los judíos. Vemos también, Padre, la parte de que era el primer día de la semana, o sea, era domingo. No estaba Tomás. Tomás, no estaba en ese encuentro. Señores, como cuando en la Eucaristía decimos, pero ¿dónde está fulano que no vino a la Eucaristía? O ¿dónde está fulano que no está participando de la comunidad? Veo en esto, señores, que cuando estamos fuera de la comunidad, corremos mucho riesgo. Mucho riesgo, mucho peligro. Y es el no ver a Jesús en medio de los hermanos, el no poder disfrutar de los signos del resucitado. Si Tomás hubiese estado, no hubiese pasado esa situación. O sea, si ese día que faltaste a Eucaristía por dejadez, a la comunidad por dejadez, o porque te dejaste llevar por un problema, y bueno, ya ustedes saben todo lo que se desprende de esas situaciones, porque la fe no son sentimientos, padre, no son emociones. La fe es una respuesta. Félix, ¿tú no crees que a veces hay que dar su bochecito? Porque Jesús le dio un bochecito. Le dio un bochecito. Sí, le dio un tremendo, sí. Diplomático, pero... ¿Diplomático? Incrédulo le dijo. Pero precisamente en la comunidad está esa corrección. Más que diplomático, con autoridad. Cuando no vamos a la comunidad nos perdemos de esa corrección. Lucitaña, no sea incrédula. Ahí, ahí, ahí. Padre que fue... Y que lo dice el maestro. Y que lo dice... Y cuando lo dice el maestro. Hay que poner atención. Padre, y Lusitania, me llama mucho la atención, este no era Pentecostés, y ahí él les dio el Espíritu Santo. Sí, exacto. ¿Qué usted podría decirnos en ese sentido? Sí, porque ellos recibieron, ellos recibieron la fuerza. Sí, porque recuérdense que Jesús es el engendrado del Padre y él ya tiene el Espíritu de Dios. Él ya tiene el Espíritu de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo viene a la iglesia por medio de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Y a los 40 días, Jesús caminó en su resurrección 40 días con sus discípulos. Y fue a los 50 días cuando se recibe el Espíritu Santo toda la iglesia. Pero a ellos que eran escogidos y que los estaban preparando para una misión especial, Jesús le dio el Espíritu Santo a ellos. En ese momento. Qué buena explicación. Exacto. Ahí hubo un Pentecostés entre ellos. Sí, les exhaló su aliento. Reciban el Espíritu Santo ustedes. Ustedes, ¿verdad? Pero todavía no estamos hablando del Pentecostés. No, no. Exacto. Qué pregunta, qué buena pregunta. Sí, no, porque ustedes saben que nuestro rol es orientar. Orientar. Capacitar. Y Jesús siempre tenía el Espíritu. Sí, claro. Lo podía dar aquí. Tenía la plenitud del Espíritu. Y en el momento que quería, podía darlo. Qué buena explicación, Padre. Sí, buena explicación. Bendito sea Dios. Miren, señores, yo creo que nosotros en este tiempo tan especial que vivimos, debemos de verdad nosotros permitir, permitirnos, ¿verdad? Que esa paz del Señor que llegó a todos ellos y que ese Espíritu Santo de Dios, como el Padre lo acaba de explicar ahora en este momento, en este momento, debemos nosotros pedírselo al Señor. ¿Por qué? Porque estamos así como ellos, que tenían miedos y que necesitaban realmente esa presencia viva, real, de esa fortaleza del Espíritu Santo de Dios, como nosotros también. Yo sé que estamos contentos, estamos muy alegres por la resurrección del Señor, porque hemos conmemorado, hemos vivido estas, ¿verdad? Durante toda esta cuaresma y luego ahora vivir este tiempo tan hermoso de resurrección, estas 50 días que estamos celebrando, se llaman, bueno, octava de Pascua en este momento, ¿verdad? Correcto. Ya, 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 ya culmina la octava de Pascua con este domingo. Ah, precisamente con este domingo, exacto, termina ya la octava de Pascua. Y, fíjense, nosotros debemos dejarnos de seguir seduciendo por ese amor tan inmenso de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que no seamos incrédulos, para que no, para que el Señor, para que Jesús con esa autoridad que le dijo a Tomás, no nos lo diga a nosotros, vamos a creerle al Señor, vamos a dejarnos llenar de su presencia, porque como decíamos hace unos días, yo hablaba con una persona, de hecho de otras denominaciones, que la bendición más grande que puede tener el ser humano, padre y celo, ustedes oyentes, es estar en la presencia de Dios, no es el dinero, no es nada, esa es la bendición más grande que podemos tener, dejarnos llenar de esa presencia viva, real del Señor, de Jesús, de un Jesús resucitado, que lo estamos celebrando en todas partes, en el mundo, en China, en todos los lugares, no solamente en nosotros, aquí en la República Dominicana. Dejarnos llenar de su misericordia, ahora que este domingo lo vamos a celebrar, sabemos que después del domingo de resurrección, este domingo que continúa, celebramos lo que es, por eso ustedes ven aquí con nosotros, que está Jesús de la misericordia, lo tenemos aquí, ¿para qué? Recordar que Jesús está resucitado y que nos está llenando de su gracia, de sus bendiciones, señores, que no se nos olvide eso, vamos a presentarle siempre al Señor, a nuestra familia, donde quiera que estén, pero vamos a dejarnos llenar de su amor y de esa asistencia viva del Espíritu Santo de Dios. Lucitania, y como hemos recibido el Espíritu Santo, que de parte de Jesucristo, también para toda la iglesia, debemos de pedirle al Señor y a nuestros hermanos, de que podamos, me gustó mucho la imagen que usó Felo, de dónde estaba Tomás, a los ocho días, dónde estaba Tomás, y estar en la comunidad, estar con los hermanos, es hacerse presente de lo que pasa, porque cuando no estamos ahí atentos, pasan tantas cosas dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, y si nosotros no podemos experimentar esto, entonces nos toca creer, pero el Evangelio nos está diciendo que dichosos los que creen sin haber visto, y le estamos anunciando este mensaje, no porque lo digamos nosotros, sino que el mismo Evangelio dice que muchos otros signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no estaban aquí, pero estos son escritos para que el mundo crea, para que creamos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y creyendo en Él, podamos obtener la vida eterna. Amén. Sí, y miren, otra cosa que reflexiono es, señores, que Jesús, la persona de Jesús, ya no el Jesús sufriente, sino resucitado con poder, tiene tanto para darnos a nosotros como familia, como comunidad, a los sacerdotes, a aquellas personas que se encuentran anquilosadas, frustradas, que se encuentran estancadas, tiene para nosotros, para traernos paz, para darnos el Espíritu Santo, y mandarnos, vayan por el mundo, a ser discípulos, a ser testigos del amor, de que ya Él no está en el sepulcro, está vivo, y vivo para siempre, así que, alegrémonos en el Señor, Jesús resucitó. Así mismo, señores, amigos, amables oyentes, vamos a dejarnos llenar, de la presencia, de ese amor de Dios, que inunda, todo nuestro corazón, pero vamos a buscarles, ¿por qué? Porque si no le buscamos, Él no puede llegar a nuestras vidas, así que en breve, señores, minutos, pues continuamos con más aquí, en su programa, Iglesia y Actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos hermanos, nueva vez con nosotros, gracias por su permanencia. Queridos hermanos, presentamos en este momento, la audiencia papal, desde la Plaza de San Pedro, veamos esto, ¿qué nos dice el Papa, a cada uno de nosotros, con este pequeño video? Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el celo apostólico, a la luz de los escritos de San Pablo. La experiencia del apóstol nos demuestra, que puede haber un celo distorsionado, quizás movido por la vanagloria, o las propias ideas, tal como lo sucedió a él mismo, antes de su encuentro con Cristo, en el camino de Amarco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas, pueden ayudarnos, a definir las características, de un verdadero celo apostólico, de un verdadero apóstol de Jesús. En el texto que escuchamos, Pablo dice que a los efecios, que el calzado, para anunciar el Evangelio, es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías, cuando habla de los pasos, del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies? A los pies del apóstol. Significa que quienes anuncian a Jesús, te tienen que mover. No se pueden quedar quietos. El celo evangélico es la base del anuncio, lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad. En definitiva, nos hace estar dispuestos a modificar la agenda, poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española, con la fuerza que nos da Cristo resucitado y teniendo en cuenta la experiencia de San Pablo, salgamos a anunciar a todos la buena noticia que nos da alegría y paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Como pudimos ver en este pequeño corte, en esta pequeña presentación del Papa, continuando con la catequesis sobre el celo apostólico, viendo la figura de Pablo, no ya de Saulo, este perseguidor, viendo la evangelización desde la perspectiva del celo apostólico, no un celo para llevar todo lo de nosotros, la vanagloria, el querer brillar, sino que verdaderamente en la evangelización pueda resplandecer la luz verdadera del Evangelio, no distorsionada. A veces en la evangelización corremos el peligro de que este mensaje vaya distorsionado porque tenemos que ser coherente, coherente con el Evangelio y con la vida que nosotros llevamos en el día a día. Y hay muchísimos tipos, queridos hermanos, de evangelización que no voy a desglosarle en este momento, pero es importante que toda nuestra vida, todo nuestro caminar, todo nuestro andar es pura evangelización para que los demás puedan encontrar a Cristo vivo por medio de nuestra vida. ¿Qué dicen los hermanos? Amén, Padre. Continuamos. Bien, bien. En el marco de esta Pascua de Resurrección que estamos viviendo la alegría de la gran noticia de que Jesucristo ha resucitado y el Papa ya nos trae desde hace un tiempito hablándonos de ese celo apostólico y mirando la figura de San Pablo. Me llama mucho la atención porque el Papa habla de esa distorsión, podemos tener un celo distorsionado y él dijo que antes de Pablo convertirse tenía una pasión por algo que creía y luego el Señor lo enderezó. Exacto. Pero yo estaba reflexionando este tema y nosotros a veces podemos estar ilusionados y apasionados por las cosas del Señor y no necesariamente sea el objetivo central el que nos apasione, o sea, el mismo Jesucristo. Y a veces estamos dentro de la iglesia y estamos apasionados por hacer las cosas bien y a veces estamos por vender nuestro nombre para que se diga fulano se hace la cosa bien, fulano se hace la cosa de otra manera y qué bien estamos con X persona porque esa persona siempre está atento a los detalles y a veces nos ocupamos tanto de los detalles y nos convertimos en psico rígido y a veces se nos olvida qué es lo que estamos celebrando. O sea, la pasión debe de ser Jesucristo y dice el Papa y ustedes vieron el video que la pasión por Jesucristo también nos debe de llevar a modificar agenda y modificar la agenda también significa a veces cambiar las cosas de nuestra parroquia de nuestras comunidades el librito siempre por el librito siempre se ha hecho así una palabra que no me gusta oírla mire Padre nosotros siempre lo hemos hecho así ah no pero estamos en el siglo XXI tenemos que modificar la cosa la esencia no puede cambiar la pasión no puede cambiar pero ese tema de cambiar la agenda un llamado a mucha gente que no quiere que le cambien las cosas porque creen que estamos distorsionando el evangelio el evangelio siempre es el mismo la pasión siempre debe de ser el mismo Jesucristo tiene que ser la pasión pero entonces tenemos que movernos tenemos que modificar muchas cosas para nosotros seguir también siendo fe viva de ese Jesucristo que nos ha amado bendito sea Dios mire fíjese en ese mismo orden de verdad que estamos en un mismo espíritu porque siempre cuando pues uno verdad escucha al Papa hablar y se le quedan a uno esas palabras entonces a veces el Padre las mismas palabras a veces que yo tengo para decir ahí van pero nada ahí mismo vamos él habla también en ese mismo orden como yo decía ahorita el Papa habla claramente de ocupaciones extraviadas o sea que a veces hay personas que realmente tienen algunas ocupaciones y que es un poco preocupante decía el Papa en esta audiencia cuando hay ocupaciones que de verdad no son las correctas ya sea en la iglesia o también en cualquier ámbito de que vivamos pero por eso es que realmente se habla tanto y San Pablo lo hablaba de lo importante que es ese celo apostólico en lo que estamos haciendo muchas veces también en nuestras parroquias vamos a ponerle su ejemplo estamos por ejemplo haciendo un apostolado estamos haciendo algo y quizás está también extraviado quizás lo estoy haciendo no lo estoy haciendo como quizás sea el don que el Señor me ha regalado eso también hay que prestarle mucho ojo padre porque eso va ahí en cuanto a lo que estaba diciendo el Papa y lo que realmente usted se estaba refiriendo correcto hay que tener cuidado con eso tener cuidado también señores que en el contexto que el Papa también lo habla señores el Espíritu Santo es una fuerza transformadora y el Espíritu Santo hay que dejarlo actuar por eso si lo esquematizamos si lo encerramos entonces el peligro es entonces que lo que podamos reflejar es nuestra personalidad nuestro ego nuestro yo y el evangelizador tiene que estar dispuesto a ir más allá salir de la comodidad ah no porque estoy acostumbrado que esta es mi parroquia que esta es mi comunidad ir más allá remar mar adentro es decir no voy con posibilidades voy con la fuerza del Espíritu Santo pero voy empujado por la comunidad que a veces padre nos vamos por nuestra propia fuerza a evangelizar y nos vamos solos por ahí que es un peligro sí claro es un peligro andar solo por ahí y andar a puro pecho como dicen la humildad la sencillez y eso de no distorsionar lo que ya otros porque nosotros no tenemos nada nuevo que decir ya otros lo han dicho sino proclamar utilizar para bien y para para liberar para liberar en el nombre de Jesús a los demás bueno y también hay una expresión clave de los evangelios y que la toca San Juan Juan Bautista el de que Cristo crezca y que yo disminuya que Cristo crezca y que yo disminuya para que Cristo crezca en mi vida hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho porque eso es tocar el tema de la humildad porque como el Papa que tiene mucha experiencia en su apostolado y en su pontificado cuánta gente a veces estamos hablando de Jesús y a veces nos estamos vendiendo a nosotros mismos el producto que yo estoy vendiendo protagonismo padre exacto entonces estamos tergiversando el evangelio porque no soy yo el que tengo que dejarme ver yo tengo que ser testimonio debemos de llegar a un momento en que la gente vea en nosotros a Jesucristo wow quizá yo me estoy pasando mucho porque quizá yo no lo dejo ver pero el esfuerzo que quiero es que la gente vea en Jesucristo en mí cuando yo te vea a ti vea a Jesucristo en tu vida entonces cuando nos toque realizar algo hagámoslo con humildad seamos obedientes como la Virgen que fue siempre obediente la discípula creyente que siempre creyó que siempre esperó y que siempre dijo que se haga en mí según tu palabra creo que a eso es a lo que nos está refiriendo el santo padre en esta audiencia que nosotros no transversemos el evangelio que nosotros seamos apasionados de presentar a Jesucristo que es el que transforma la vida no soy yo el que transforma a nadie y aún cuando hablamos de testimonio los testimonios que verdad los testimonios cambian las personas pero el verdadero testimonio es ser reflejo vivo de Jesucristo resucitado si fíjense que que belleza y que profundo y que hay que ponerlo en práctica eso que acaba de decir el padre fíjense que en boca de nuestros antepasados de nuestros abuelos de nuestros padres siempre escuchábamos decir cuando los muchachos no querían ir al catecismo no porque está el catequista tal o cuando no querían ir a la eucaristía no porque está el padre tal ellos siempre decían tranquilo acuérdense que no es el sacerdote no es el catequista o sea eso yo creo que hay que traerlo otra vez y nosotros también enseñárselo a nuestros hijos que están yendo ya a la pastoral juvenil que están yendo ya a la catequesis y a las eucaristías de saber que quien cambia quien transforma quien estás ahí en esa eucaristía es Jesús es Jesús mismo y quien está haciendo un instrumento por ejemplo para catequizar es una persona que Dios ha puesto ahí y que te va a ayudar a encaminarte encarrilarte como decimos los dominicanos encarrilarnos entonces eso es muy bueno que lo tomemos en cuenta que cuando vayamos también a predicar porque a eso se refiere hoy en esta audiencia el Papa Francisco que no tengamos lo que yo decía ahorita ese protagonismo que soy yo Lusitania no cuando vamos a orarle a alguien hay que tener presente que es el Espíritu de Dios que está actuando y es el que va a sanar el que va a liberar el que va a poner orden en la vida de esa persona que usted le está orando mucho ojo con eso hay que tener cuidado mira y mientras decía eso también me imaginaba que debemos tomar en cuenta queridos hermanos que la evangelización no es un producto a vapor es decir queremos ver resultados de una vez en esta sociedad tan rápida donde todo es así desde un clip o un botón ver de una vez resultados lo que se siembra en la evangelización no necesariamente y posiblemente no lo vamos a ver en vida porque sembramos el Señor hará crecer cuando Él quiere entonces es un acto de aprendimiento también no soy yo es la fuerza del Espíritu Santo que hará que nuestra familia sea transformada nuestra comunidad sea fiel fiel nosotros aspirar siempre a ser fiel a permanecer a permanecer que es tan difícil en este tiempo y que los frutos al final que sean cuando el Señor quiera pero nuestra meta es seguir evangelizando con lo que sea pero lo de Pablo Pablo regó Apolo sembró exacto pero es Cristo que hace crecer y cuando la semilla se siembra a veces nosotros nos preocupamos porque queremos ver los frutos y es verdad yo quiero ver los frutos pero no somos nosotros los que tenemos nosotros no somos los dueños trabajemos para el Señor que el Señor haga germinar y haga crecer en el momento del Señor y si la palabra se siembra con alegría esas semillas se siembra con amor dará su fruto en abundancia basta que nosotros le pongamos interés y que seamos como dice el Papa apasionados por dar a conocer el Evangelio dar a conocer a Jesucristo y Él retornará y dará fruto a su tiempo Él es el dueño de la viña es el dueño de todo y miren algo importante ya para cerrar con esto es la disposición le cuento un testimonio estuvimos esta semana allá en la catedral tan maravillosa tan bella y había una persona que son de los que le dan como la acogida que buscan la silla de un lugar para que los que están de pie puedan tener un asiento señores con el amor no sé el nombre de esa persona pero con el amor con el rostro con la apertura con el ágape que este hombre exhibió de verdad que me evangelizó y señores eso Él no era el sacerdote no fue un lector pero hizo tanto bien me hizo bien a mí y a todas las personas a quienes Él le dio un espacio para poder disfrutar esta Eucaristía entonces podemos hacer muchas cosas desde la humildad y desde que nuestro servicio es grato y hace tanto bien así que hagamos una pausa pero vuelvan con nosotros en breve en su programa Iglesia Actualidad agradecemos una vez más por su sintonía a todos los que nos siguen también a través de las redes de toda la plataforma de esta gran familia de Televida el canal de la familia así todos ustedes amables televidentes por aquí estamos ya en este último bloque con algunas informaciones que queremos llevar reflexiones también a toda nuestra nación y pues al mundo entero ¿verdad? adelante Padre como debe de ser así es como ya hemos anunciado en algunos de los bloques sabemos que estamos celebrando en este domingo segundo de Pascua de Resurrección el tema de la misericordia el domingo de la misericordia del Señor un tema y una fiesta que instituyó el Papa Juan Pablo II y que la creadora de esta espiritualidad si lo podemos decir así Santa Faustina de Kowalska ¿verdad? de Cracovia Polonia esta santa se le conoce la santa de la misericordia y cuando hablamos de la misericordia estamos hablando del corazón el corazón que ama el corazón que va al encuentro por amor de las demás personas y ese rostro misericordioso nadie lo puede reflejar como Dios porque Él es la misericordia hecha realidad hecha carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo y yo creo que no solamente podemos hablar de que Jesús es misericordioso sino que también Jesús es misericordioso y ha donado su vida y ha venido a rescatarnos de la esclavitud del pecado pero también sobre todo nos manda a que tú y yo seamos misericordiosos y la misericordia también está llamada al perdón de los pecados al perdonar y a disculparse también con las demás personas este es un tema muy bonito muy hermoso que nos invita de verdad a profundizar en nuestra espiritualidad cristiana sabiendo que Dios siempre se hace misericordia y viene a nuestro encuentro así es señores y hablar de la misericordia divina de Dios es algo que es inagotable como lo dice la misma santa Sor Faustina la misericordia de Dios es algo que no tiene límite sabemos que que es el amor mismo verdad infundido en ese corazón misericordioso de nuestro Señor Jesucristo y que lo podemos ver en esta en esta imagen tan hermosa donde fue el mismo Señor Jesús verdad que le pues que se la reveló a esta gran santa yo creo que con este día de la misericordia divina y con esta alegría que vamos estamos verdad celebrando ya Dios mediante mañana segundo domingo como lo decía el padre que es el segundo domingo de resurrección donde siempre se celebra es un día de júbilo y le invitamos a todos a que se unan a todas las celebraciones que tenemos en nuestro país aquí en la República Dominicana aquellos que están también pues en otros lugares de verdad que están fuera del país que también se unan a este este día donde recibimos padre celo y amigos televidentes recibimos tantas bendiciones que solo la da nuestro Señor y esta fiesta de la divina misericordia pues como el padre bien lo dijo se estableció para que se celebrara el segundo el segundo domingo verdad de Pascua y que importante esto se hizo bajo un decreto en el 2000 entonces a veces padre y Lusitania nosotros nos vamos siempre al plano de la misericordia de Dios hacia mí wow que bien gracias Señor pero de esa misericordia que debe surgir de mí hacia los demás espérate ahí no fue relajando fue jugando entonces es importante que practiquemos practiquemos eso mismo a los demás el que está a mi lado en la calle padre que bonito sería hacer un ejercicio a los conductores a los motoristas todo el que está en la calle todo el que va a josear para buscar el dinero practicar la misericordia cuánta violencia vivimos en las calles que nos parecemos salvajes sacamos pistolas armas blancas porque el otro es mi enemigo porque el otro impide que yo pueda circular entonces misericordioso demos el paso una sonrisa el mundo sería diferente diferente y déjenme decirle algo que es importante que lo sepamos hay muchas promesas cuando hacemos el rosario de la divina misericordia muchas promesas le cuento un breve testimonio así yo recuerdo cuando mi padre ya se nos estaba yendo ya yo sabía que le quedaban pocos minutos de vida porque nos podíamos dar cuenta y nuestro padre igual que mi madre se nos fueron haciendo el rosario de la divina misericordia y se dice que el que hace el rosario de la divina misericordia o sea ya el señor no recuerdo bien como es la promesa yo sé que que es grandioso no nos va a dejar perecer el señor o sea que vamos a buscar cuáles son esas promesas pero vamos a hacerlo de manera no solamente que esa promesa la tenemos para nosotros sino que podamos vivirla la misericordia de Dios como decía Felo con los demás es lo más importante y en la casita de la misericordia verdad que es un día apoteósico ahí sí ahí malo nos unimos a todas esas esos conglomulados de personas que vienen de tantos lugares del país cierran todas las calles a honrar esta hermosa fiesta de este segundo domingo en la casita de la misericordia y también como Felo hablaba de la policía de tenemos que tener misericordia también con los hermanos hay algunas noticias importantes muy buenas que debemos de tocar también y sabemos que la policía nacional dijo que devolvió la paz y la tranquilidad a los municipios que residen en los alrededores del parque Duarte en el mismo centro de la ciudad de Mao allá tras retirar del lugar a los musicólogos verdad que realizaban en horas noturnas competencias con sus equipos de música te crees que es posible eso fue en Mao eso fue en Mao y en muchas partes del país yo sé que muchos otros lo han hecho pero la policía sobre todo en este tiempo de Semana Santa en estos tiempos de Pascua y el Trío Pascual han hecho un buen trabajo han hecho un buen trabajo y la policía también dice que garantizó el orden y también el acompañamiento pero también en esta semana vemos que la Universidad Pontificia Madre Maestra está acompañando también la formación muy buena noticia que se está dando pero muy bueno a los policías el presidente Luis Abinader cuando llegó a su gobierno prometió que uno de sus objetivos era también transformar la policía la gente a veces nos desesperábamos no se están viendo los resultados pero si vemos en esta semana que salieron en primera plana que se está llevando un trabajo bueno al respeto y esperamos de que sea frutífero Padre y pudimos ver que ya bueno ese acuerdo esa firma ya el presidente ya creo que ya la firmó en esta semana correcto es una bendición de verdad que podamos ver nuestra policía nacional estudiando haciendo sus carreras formándose en la universidad en la Pucamayma esta vez que bueno hay que felicitarle al presidente y a todas las personas que tienen que ver con esta gran noticia miren y ya que estamos hablando de la policía hay que felicitar ciertamente porque durante todo este periodo de Semana Santa hubo mucha vigilancia y yo estoy viendo como la policía con más respeto en las calles como que te da confianza acercarte de que no es un otro atracador vestido de uniforme o sea está cambiando simplemente tengo si pienso que Intram la DGCEP debe cambiar un poquito padre la percepción de que son gente que ponen multas y no que trabajan en la prevención para evitar accidentes para hacer que la gente transite con más educación yo no he visto el primer anuncio en la televisión que 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 ayude a que el ciudadano pueda manejarse de una manera más humana y lo que uno está viendo es en la calle multa 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 tiene que haber un momento de la prevención claro prevención la comunicación la comunicación donde debe haber un programa también que eduque al pueblo un programa que comience en las escuelas de dos vías claro pero oye nosotros tenemos como ciudadanos tenemos que colaborar así es no tirando basura a la calle respetando también las señales de tránsito los motoristas estos deliveries que a veces cruzan en semáforo rojo oye aunque la policía quiera con el famoso desorden que tenemos los dominicanos nadie puede nadie puede y yo sí yo felicito a la policía y a todas las instituciones que quieren hacer un trabajo encomiable bueno es verdad que muchas veces dos o tres personas quieren manchar el trabajo pero la mayoría de nuestras autoridades de las policías quieren hacer su trabajo y pasan sol y se exponen también pasan sed hambre al mal comportamiento de los conductores y muchos de ellos han perdido la vida han perdido su vida sí sí señores tiene que haber un equilibrio correcto tiene que haber un equilibrio eso es importante a propósito también migración adquiere 20 unidades de auto ¿verdad? esos camiones para tratar el tema de la migración ustedes saben que día a día hay muchos ilegales que están entrando y la migración indudablemente está exportando es un tema muy espinoso ahora también se está tratando este tema de Haití el desorden de Haití la República Dominicana las Naciones Unidas y todo este tema que siempre será espinoso lo que sí queremos también tratar con este punto y es que hay muchas autoridades este de la policía del ejército no sé de dónde al coronel que se están lucrando con este tema de la policía y le cobran un dinero grande a estos militares en estos puntos de tratamiento peaje ¿verdad? sí los famosos peajes que no son los peajes que llevan el dinero al Estado porque los famosos peajes que nosotros conocemos se quedan en esos bolsillos por lo menos van al fondo de la nación ¿verdad? no sé cómo se maneja o se van a banco de reservas supuestamente bueno señores y en otro orden Monseñor nuestro querido Monseñor Francisco Osoria pues incita comunica a que se revisen que se revisen los candidatos a que realmente sean depurados los candidatos a estas elecciones que ya se aproximan yo creo que es muy bueno que realmente se pueda hacer esa depuración y que y que no dejen pasar a tanta gente que quieren entrar así por así y hablando y hablando de eso la Junta Central Electoral cumplió 100 años de existencia y pues era un todo un acto recordando ¿verdad? desde sus inicios y padre me atrevo a decir que que la Junta Central Electoral ha hecho un gran papel a través de la historia y nuestro pueblo goza de una estabilidad democrática bastante buena no decimos que una democracia perfecta pero debemos felicitar a la Junta Central Electoral y a todas sus autoridades y los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido a la vez de que ciertamente haya un mayor control para el asunto del presupuesto o la política de que no hayan fondos por ahí extraños es importante siempre me uno a la felicitación de la Junta Central ustedes saben que estamos a un año ya prácticamente de las elecciones presidenciales y municipales y congresuales y entonces la Junta siempre juega un papel muy importante y yo me uno también contigo Felo porque la democracia no es perfecta pero si tenemos que proteger también a nuestros partidos políticos y queremos también que es verdad que las personas que vayan a candidatarse que tengan un perfil de honestidad y ahora vemos tanta vergüenza con estos famosos riferos que van a proteger allí su negocio mira ahora mismo se están investigando cuatro diputados que van a un sistema de juzgados diferente porque tienen una inmunidad verdad y entonces oye no está fácil pero tiene que haber un sedazo como decía Lusitania también sí los Soria en esta semana vi que salió en el periódico que sedacen a las personas y que los perfiles de los políticos que nos van a representar a nosotros que sean personas honestas que sean personas transparentes que sean personas mínimamente serias que realmente la Junta Central Electoral tiene toda la capacidad y como te han dicho está haciendo un gran trabajo que yo creo que ellos pueden hacer y la tradición es la tradición es no buscar personas de arraigo de moral sino poner personas que mueven billete ¿verdad? billete que cuando ese partido esté por ahí por ese sector por esa zona por esa circuncrición puedas repartir dinero y eso se traduzca en voto y eso no puede ser tienen que ser personas honestas y pulcras que den un mensaje bien para la sociedad correcta y su amigo Roberto Roberto Martínez si tiene una apuesta de circulación de su libro en el marco de la feria católica que se hace cada año y su libro es bastante interesante está relacionado con el sufrimiento humano así que felicitamos a Roberto y todos los católicos que será el viernes 21 viernes 21 a las 6 de la tarde casa casa San Pablo ahí en la Rómulo Betancur será viernes 21 ¿verdad? exacto viernes 21 padre y usted estuvo en la 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 así que gracias a todas esas personas que participaron que nos dieron una acogida y tú ¿verdad? cómo salió la 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 en la San Mauricio ay San Mauricio con el padre Víctor y cada uno de esos hermanos maravillosos mucha salud unidad en medio de la lluvia alabamos y bendecimos el nombre del señor estamos contentos estamos felices así es bueno pues entonces ya que hemos concluido vamos a dar la bendición a todos ustedes gracias por su sintonía gracias por participar con nosotros y sería hasta el próximo fin de semana cuando nos encontremos que sea Dios todopoderoso quien les bendiga hoy mañana y siempre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén Jesucristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado amén pásenla bien bye gracias a todo este equipo gracias a todos a todos a todos a todos a todos